En Chiapas aún no se ha terminado de censar los daños ocasionados por el terremoto del 2017, por lo que una asociación civil busca reconstruir la escuela primaria Guadalupe Victoria en una comunidad frailescana de Villacorzo, Chiapas. El pasado director de la escuela supo de nosotros porque estaba produciendo esta vivienda en Jaterango y se acercó a nosotros. El director nos dijo que también había sufrido afectaciones a su escuela primaria y que si podremos ir a apoyarlo. Entonces fuimos a ver, obviamente nosotros no es nada más que llegamos y decimos ah, tú vas a apoyar, no. Pues vemos también si ya fueron censadas, si es posible que próximamente venga un recurso de gobierno a ayudarles y pues resulta que no han sido censadas y hasta la fecha no han sido censadas como daño. Esta asociación civil ha trabajado en la gestión de proyectos en beneficio de la población chepaneca, principalmente de los que tengan mayor impacto en las comunidades lejanas o con difícil acceso a recursos federales. O sea, nosotros estamos más en la parte arquitectónica y de gestión, de traer recursos para poder lograr estos proyectos arquitectónicos, ¿no? Y que al último son de impacto social. Todos los proyectos arquitectónicos en los que nosotros estamos involucrados son de impacto social. Una historia que es oportuna mencionar es la del director de este plantel de educación básica, que logró gestionar este proyecto debido a que observó la precariedad en la que las y los alumnos tomaban sus clases. A mí me gusta mucho recordar al director de la escuela que fue el que nos llamó, que fue el que gestionó todo, que una vez que yo platicé con él, me dice que mira, es que el problema es que aquí el apoyo del gobierno no nos va a llegar y tengo que ver cómo consigo yo apoyo para que estos niños no estén tomando clases de esa forma. Y fue el que se contrató con nosotros, empezó a contratar con otras personas. Él ya falleció, algo que nos unió mucho al proyecto, porque ciertamente a ver, a todos los proyectos en los que nosotros necesitamos, hay precariedad, hay necesidad, hay ganas de ayudar, ¿no? Pero este proyecto a mí en lo particular me enganchó mucho por ver el liderazgo del director. En las redes sociales de esta asociación civil, puedes buscar la manera de poder ayudar en este proyecto, el cual se espera que en agosto se pueda concluir con la recaudación. Bueno, estamos recibiendo donativos ahí en nuestras redes sociales, tanto de Un Hogar para Chiapas, como de Fundación Toledo, como de Arquitectos y Educación Frontera, viene ahí el link para poder donar. Tú puedes entrar ahí y donar desde 5 pesos hasta lo que tú quieras. De los casi 500 mil pesos que se necesitan para reconstruir estas aulas, solo hacen falta 200 mil, cifra que se espera lograr con los donativos de la ciudadanía y organizaciones que gusten sumarse al proyecto. Menos de 500 mil pesos es lo que necesitamos. Son como 478 mil pesos, si no me equivoco. Y actualmente ya llevamos casi 300 mil pesos a recaudar. No, entonces, bueno, nos faltan casi 200 mil. Pero, bueno, queremos nosotros empezarla en agosto, a principios o mediados de agosto, para que en un mes y medio, pues bueno, podamos salvar un poco la época de lluvia allá, aunque también más va a ser lloviendo, pero salvar un poco la época de lluvia y entrar no tan tarde al ciclo escolar. Pues nada, que se interese un poquito más por los problemas que aquejan en su sociedad y que actúen por ello. Para Alerta Chiapas, Erick Chandormi. Gracias. Gracias. Gracias.